El principio, le decía, del desmoronamiento del PRI de Alito Moreno ante tanto escándalo y sin legitimidad con este personaje en la dirigencia del partido. Déjeme saludar precisamente al señorón del Sonora Power, el querido Demian Duarte, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Demian? Un abrazo. Hola, estimado Vicente. Primero que nada, un gusto en saludarte a ti y a todo tu amplísimo auditorio que nos escucha en todas partes, de México, de Estados Unidos y puntos circunvecinos. Y sí, estamos aquí en Hermosillo, pues, con toda la energía y las ganas de, bueno, pues, informar. Oye, sí, la verdad es que el PRI está haciendo implosión aquí en Sonora. Ellos mismos se han convertido en su peor enemigo. Y es que lo que ocurre acá en Sonora, estimado Vicente, no es otra cosa que la consecuencia de la muy trágica, por supuesto, para los PRIistas, derrota que sufrieron, pues, hace poquito menos de un año, pues, un año y días, ¿verdad? Este, de lo que ocurrió. Y donde Alfonso Durazo, el actual gobernador de Sonora, pues, los aplastó, este, con una tremenda aplanadora que venía conduciendo. De lo que ocurrió hace un año, creo que lo documentamos bastante bien y claramente en su momento. Sin embargo, el PRI, bueno, perdió el rumbo. Los PRIistas, pues, andan desconsolados, este, incluso, pues, se dicen algunos que andan así como lo puso en metáfora tu amiga, como la muñeca fea llorando por los rincones, ¿verdad? Este, y el asunto es que los PRIistas se quedaron sin liderazgo, se quedaron sin asidero, y se quedaron solamente, mira, para que te des una idea de lo que ocurrió, se quedaron solamente con cuatro diputados locales, todos ellos plurinominales, se quedaron con una sola alcaldía importante, que es el municipio de Álamos, que tú conoces bastante bien, y al final de cuentas no tienen representantes a nivel federal, excepto, como no fuera por la senadora Silvana Beltrones, que esa es otra historia, como lo sabes. Sin embargo, el PRI de Sonora no tiene diputados federales, y no tiene, válgame, de dónde asirse. Esta lógica viene, Vicente, de la negociación, que a todos nos queda claro que se dio para las elecciones del 2018, perdón, del 2021, en donde Claudia Pavlovich, bueno, pues, acordó con el presidente de la República, aunque no creo que lo hubieran necesitado, pues, no meter las manos en el proceso político electoral, y al final de cuentas, ella pedir una salida, pues, no sé si ponerla en términos de dignidad, pero sí, por lo menos, una salida fácil, es decir, que a la gobernadora no se le moleste, ni con el pétalo de una demanda, ni de un señalamiento, y bueno, pues, precisamente por las muchas dudas que existen al respecto de su desempeño. Como tú lo sabes, Vicente, la ex gobernadora Claudia Pavlovich, despacha cómodamente desde el mes de febrero, en un palacete, ubicado a orillas del Mediterráneo, allá en el área de Barcelona, muy cerquita de Montjuic, y bueno, ella tiene condiciones totalmente distintas, ella está en la diplomacia, ella está haciendo relaciones públicas a favor del gobierno de la 4T, incluso hay quienes dicen que después de la expulsión, que de hecho se dio el pasado viernes, ya materialmente, pues, muy probablemente la gobernadora tuviera la opción incluso de afiliarse al partido Morena. Claro, ese es un mitote político, yo no creo que eso vaya a ocurrir nunca jamás en la vida. Sin embargo, esto ha llevado a que en el PRI, ahora aquí en Sonora, se estén dando hasta con la cubeta. Pero es interesante la discusión, Vicente, en los temas de la opuesto, porque lo que se están disputando es una ruina política, es mero cascajo. El PRI como partidazo que existió y que ejerció liderazgos fuertes, que tú ya mencionaste, como el caso de Malu Fabio Beltrones, en su momento, vamos, un Eduardo Burs, que en su momento también pintó en la política nacional, bueno, pues, creo que se ha diluido por completo y no deja de ser paradójico y sintomático de los tiempos que vivimos. Sonora es el origen del PRIismo, no hay que olvidarnos que el jefe máximo de la Revolución Mexicana, es decir, Plutarco Elías Calles, el fundador del otrora Partido Nacional Revolucionario, que ahora se llama PRI, bueno, pues, es originario, originario de nuestra tierra, de acá del puerto de Guaymas, y bueno, pues, por donde empezó la fortaleza del PRIismo, creo que es también por donde empieza su enidistrucción. Mi querido Demian, creo que este comunicado, esta carta a Lito Moreno, es más que clara, ¿no? La historia de los acuerdos en lo oscurito, ya sabemos cómo terminan, leo en el último párrafo, y en el segundo párrafo de la carta, cuestionan la convocatoria, cuestionan la convocatoria a renovar la dirigencia, todo esto, ¿qué tiene que ver la expulsión de Claudia Pavlovich? Bueno, mira, literalmente así, en directo no lo tiene, pero son grupos que se disputan el poder, algunos de ellos identificados con Claudia Pavlovich, otros que están precisamente en el área, en la cancha contraria. En este caso en particular hay tres perfiles que yo identifico directamente con la exgobernadora. Está Zaira Fernández, que es una de las aspirantes que más se han movido y que trabajó, de hecho, con el gobierno de la exmandataria. Está por ahí también Humberto Robles Pompa, otro de los beneficiarios del anterior gobierno. También está el exsecretario de gobierno de la gobernadora, Pablo Vich, y otro cuate que se llama David Palafox, que acaba de declinar ayer a favor de la primera persona que te mencionaba, que es Zaira Fernández. Entonces, el asunto de fondo es que se están disputando entre distintos grupos la lógica de controlar a eso que se llama Partido Revolucionario Institucional. Y el señalamiento que ellos hacen de que se busca imponer a un liderazgo títeres del centro, muy en particular en la persona de Onésimo Aguilera, bueno, pues tiene que ver precisamente con esta intromisión, como lo juzgan ellos de parte de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, que obviamente tiene un conflicto de base fundamental con la exgobernadora, Pablo Vich, y con el grupo que de alguna manera Vicente las manda a cantar acá en Sonora, que no es otro que el que encabeza o encabezó, porque ya no se sabe qué pasa con Mario Fabio Beltrones, el exgobernador que ejerció el poder de 1991 a 1997 de manera formal, pero que dejó emisarios, representantes, intereses económicos y más, bueno, pues aquí a cargo de las cosas y asuntos del Estado. Nada más que desde que llegó Alfonso Durazo, pues esa historia se les acabó. Y el asunto es que hoy en Sonora, pues es otra, es otra la lógica, es otro el grupo de poder, es otro el liderazgo político. Oye, mi querido Demian, muchas personas que conocen la política de Sonora y ya hablabas de la importancia para el PRI de Sonora, veían imposible que el PRI perdiera Sonora y ya ocurrió, hoy gobierna Morena de la mano de Alfonso Durazo. Bueno, yo quiero nada más para confirmar y serle justos a la historia. Tú sí ves el inicio del final del PRI desde Sonora, una implosión, un desmoronamiento del PRI. Yo creo que sí, porque les fue muy mal en las pasadas elecciones y no les puede ir mejor con una dirigencia nacional como la de Alito Moreno o con estas convocatorias cuestionadas desde el mismísimo PRI, que además no es la primera, la primera vez que se cuestionan los procesos internos del PRI, nada más para cerrar el tema. Sí, la verdad es que creo que es el principio del fin. Es sintomática de un PRI que no tiene rumbo, que no tiene liderazgo y que al final de cuentas no ha entendido que no entiende. Es decir, en el PRI debieron captar el mensaje de los ciudadanos, se convirtieron en un partido de élite, en un partido lejos de sus bases, lejos de las estructuras partidistas. Tú sabes cómo era el PRI, de los seccionales, de los barrios, de los ejidos, etcétera. Y que, bueno, se ha alejado de eso, se ha echado en brazos de su peor enemigo, que nosotros, que el Partido Acción Nacional, ha establecido alianzas, que acá las calificaron de la alianza de la tranza en su momento. Y, bueno, al final de cuentas, han querido convencer a los electores de que ya cambiaron. Pero este tipo de cosas que se hacen entre los PRI no hacen otra cosa que demostrarnos lo contrario. En el PRI no han cambiado ni poquito. En el PRI no han entendido absolutamente nada. Y en el PRI siguen creyendo que van a poder sentarse a negociar con el grupo de poderes. Oye. Pero, pero, pero sabes que, mi querido Vicente, el gobernador Alfonso Durazo no necesita a los PRI. Ellos, como te lo explicaba, no tienen representantes en el gobierno federal, en la instancia del Congreso Federal. Tampoco tienen suficiente representación para representar una fuerza política aquí en Sonora. Tienen solamente cuatro de treinta y tres diputados. Morena, con sus aliados, tiene los veintiún votos que representan las dos terceras partes del Congreso del Estado. Entonces, si nos vamos a nivel proporcional de las dimensiones del poder, hoy en día, Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, que todos decían que iba a ser derrotado de manera avergonzante, bueno, pues tiene el control de lo que es el poder político, mucho más allá de lo que ni siquiera se pudo imaginar cuando se postuló a la gubernatura. Oye, Damián, antes de que te vayas, Damián, dices que el PRI está por la calle de la amargura, pues el PAN en Sonora también está por la calle de la amargura, porque tiene dos representantes sobre todo, que no los deja, no los dejan bien parado. Estaba viendo las declaraciones hace unos días, es más, no sé si las tengas, Ceci, por ahí, de Damián Cepeda. No sé si tengas por ahí las declaraciones cuando se declara casi, casi listo para ser presidente. Perdón por la risita que yo sé que es la que calienta, pero. Y menciono a estos dos, a Damián Cepeda y a Lili Telles, porque son senadores, los dos del PAN, los dos de Sonora, y la verdad andan haciendo unos panchos horribles. Uno se anda a candidatear, bueno, los dos se andan candidateando por la grande para el 2024. Perdón que me ría, pero la verdad, la verdad, la verdad me da, me da, la verdad me da ternurita, me da, me da mucha ternura y quiero que hablemos de esto para cerrar, si te parece, Damián, un Damián Cepeda y una Lili Telles que andan, pues dejando por los suelos con sus panchos, con sus, con sus tristes circos al panismo de Sonora. Por ejemplo, vea y escucha, Damián Cepeda, declararse listo por la grande. Yo creo que muchos lo vemos como una figura nacional, muy positiva, el ex gobernador, Miguel Martes, y también Juan Carlos Rodríguez, si no se quiera apuntarse. Yo en lo personal sí tengo interés, ¿por qué? Porque estoy muy inconforme con cómo veo que va a lo país. Acabo de decir lo que creo que está pasando en México, que vi un fracaso absoluto este gobierno de Morena. Pésimo en los resultados de la inseguridad, pésimo en los resultados de la materia económica, pésimo en los resultados de la materia de salud educativa. Y no estoy de acuerdo con el plazo que se tiene un planteado para el país para sacar adelante. A mí creo que México debería ser un país que tuviera los más desarrollos, mayores oportunidades. Bueno, hablaba también de los presidenciables de Guanajuato en esa conferencia. Damián Cepeda, pero ya habla como candidato. ¿Le da para tanto, Damián? Dime tú, porque tú tienes el pulso desde Sonora. ¿No es para la burla, la neta, esto de Damián Cepeda? La verdad es que sí, Vicente. Mira, Damián Cepeda compitió aquí en Sonora en las elecciones del 2015. Él quería ser alcalde de Hermosillo y le tocó competir. Creo que ya te he platicado de este muchacho que salió muy ratero contra Manuel Ignacio Acosta, el conocido como el Maloro. Y fue derrotado, ¿eh? Damián Cepeda en Hermosillo. Entonces, ahora imagínate, no pudo ganar Hermosillo. Se fue y se refugió allá en el centro del país. Incluso en su momento, pues, este, se convirtió en el líder, en el líder sustituto del Partido Acción Nacional a nivel nacional. Y después de ese liderazgo que le heredó Ricardo Anaya, debo decirlo, por forma parte de ese grupo político, al final de cuentas logró, le alcanzó para convertirse en senador plurinominal en el 2018. Sin embargo, debo decirte que Damián Cepeda, que es casi mi tocayo, y lo conozco hace muchísimos años, somos casi de la misma edad, bueno, es una persona totalmente desligada, desplegada de la lógica de lo que quieren los sonorenses y de lo que necesita el pueblo, ¿no? Este es una persona que se la creyó en términos de que accedió a la élite política y económica de este país. Y así es como se comporta. Tú escuchas a Damián, escuchas a un junior, ¿verdad? Este, que trae, parece que trae una papa en la boca. Este, y al final de cuentas, creo que esa falta de entendimiento de la posición que tiene actualmente es lo que lo pierde. Pasa igual con tu, con mi paisana, tu paisana también, debo decirte, la senadora Lili Tellez, que también nos cae a nosotros. Este, y que bueno, se la pasa haciendo ridículo tras ridículo, pensando que esos ridículos la van a llevar a posicionarse, ¿no? Este, como la precandidata favorita. Ayer, tú lo escuchaste, ¿no? Esto de que se subió a la máxima tribuna en el Senado a decir del diputado Gerardo Fernández Noroña que era el diputado Changolión. Este, creo que Fernández Noroña se sabe defender, este, el solito, ¿no? Y que no necesita que nosotros metamos las manos por él. Pero la verdad es que estos absurdos en los que cae la senadora Lili Tellez, a mí me hacen pensar que en ocasiones se levanta por la mañana pensando en ver qué puede hacer para darse un tiro en el pie y, bueno, pues ya no poder seguir avanzando en esta loca carrera que ella pretende que es su carrera política hacia la presidencia. Entonces, y la verdad es que me dejas sin palabras, este, Vicente. Tenemos que hacer un análisis de lo que está ocurriendo con el PAN aquí en Sonora, porque el dirigente Gildardo Real, este, el dirigente estatal, pues también, ¿eh? No pinta, no figura, no saben qué hacer. Ellos también tienen cuatro diputados. Se quedaron con una posición importante, sin duda, que es la ciudad de Puerto Peñasco, que es la única que gobiernan. Pero en todo lo demás, la verdad, el PAN es una negación y, al final de cuentas, creo que también en ese partido, pues poco a poco les empiezan a cantar las golondrinas. Precisamente porque lo mencionas antes de despedirte, ¿por qué no me proyecta, Ceci? ¿Por qué no me ayuda con este video lamentable de Lili Tellez haciendo otro ridículo en el Senado, refiriéndose al diputado Gerardo Fernández Noroña como changoleón ayer en la permanente? Y a diferencia de Damián Cepeda, a mí se me hace que Lili Tellez sí trae algo de respaldo en el panismo, algo de respaldo conservador y, ojo, creo que recursos. Pero de eso le cuento después de ver y escuchar el pancho que se aventó ayer Lili Tellez. ¿El diputado changoleón lo está escuchando? ¿Está aquí? ¡Ah, ahí está! Por favor, explíquele al diputado changoleón que vino a meterse a esta Cámara cómo operó el crimen organizado en Sinaloa. Y póngale atención, changoleón, póngale atención, porque ustedes son el brazo político del crimen organizado. Orden, por favor. Usted y su equipo. Usted, changoleón. Por favor, no es diálogo, es una pregunta. Por el crimen organizado. Explíquele las cochinadas y la violencia que hubo en las elecciones en Sinaloa. Es una pregunta, no diálogo. Aboyados por el mayo zambada, cobarde changoleón. Responda, por favor. Responda, por favor, señor senador. Bueno, pues así, Olga Sánchez Cordero, también rebasada por los gritos, por la insolencia, por el desquicio ya total de la senadora del PAN, Lili Tellez. Les digo que salieron a defenderla. Felipe Calderón, el expresidente de México, sacó un tuit. Se requiere valor y mi reconocimiento por ello para denunciar lo que denuncia la senadora Lili Tellez, más allá de sobrenombres. Y retuitea Xochitl Galvez, la colega de Lili Tellez. Pero nada más por no dejar. Creo que tiene del archivo de las malditas y benditas redes sociales aquellos tiempos en los que Lili Tellez pensaba diferente, ¿no? Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Por ahí va una canción, ¿no? Lili Tellez, en algún momento, cuando le convenía, hizo campaña con, para y por López Obrador. A ese señor, a ese presidente, que ahora lo tilda de pactar con el narco. Mire nada más cómo son las cosas. Lili Tellez, señalando a López Obrador y su gobierno de pactar con el narco, y la defiende el tipo que puso a un secretario de seguridad que hoy está en el bote acusado de narcotráfico y de pactar precisamente con el narco. Ay, cabrón, qué fuerte, ¿no? A ver, Ceci, ¿tiene ese video de archivo? ¡Es un honor estar con López Obrador! Hoy voy a ser nada más un mensajero para nuestro próximo presidente de la República. Sonora te necesita, Sonora te necesita urgentemente, Andrés Manuel. En Chocoa, Guatabanco, Namocoa. Están en el olvido, en la injusticia, en la inseguridad. Nogales, Camanea, Agua Prieta, Ures, Caborca. Debo de decir, eres el pinche diablo, Demián Duarte, porque tú subiste ese video a las redes sociales. Eres un cabrón, mi querido Demián. Has desnudado nuevamente la hipocresía de esta señora. Y creo que, para cerrar, amerita tu opinión, tu comentario. Bueno, mira, yo dije que se los dije, ¿no? Yo la conozco muy bien. Yo estuve en la campaña. Yo la vi hacer esos desarreglos. Viste el final del video donde incluso se abraza del hoy presidente de la República. Y bueno, la verdad es que no es otra cosa que una muestra clarísima de quién es Lili Tellez, ¿no? Una persona hipócrita, sin escrúpulos, traidora, que no le importa pararse encima de qué, en el ánimo, precisamente, de ir tras sus objetivos personales. La verdad es que hay que cuidarnos ese tipo de personas. Y sí, yo lo saqué ayer de mis archivos personales, ese video, donde hay muchos más, ¿eh? Desde aguas. Agarren piedras, porque al final de cuentas, pues, tenemos memoria, ¿no? Y creo que es importantísimo verlo de esa manera. Lili Tellez se hace, se hace la que no me conoce. Ahora, ya no me dice depravado ni nada. Ya nomás dice que no sabe quién soy, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, a Lili Tellez poco a poco le hemos ido poniendo en el lugar que le corresponde. Que no es otro que el basurero, ¿eh? Esa es la verdad. Oye, querido Demian, hay que cerrar invitando a la gente al Sonora Power para que te lean también. Estás publicando en SDP Noticias. ¿En dónde más? ¿En dónde te apoyan? Estamos, naturalmente, que en el YouTube, en Sonora Power, se llama el canal, estamos en Twitter como arroba de Miandú, donde de repente hago mis diabluras, pues, ahí les encargo que me sigan. Está creciendo la cuenta de Miandú. También la pueden encontrar como Sonora Power en Twitter. Y, por supuesto, estamos en SDP Noticias y en mi portal, que es exactamente igualito, triple W punto Sonora Power punto com. Ahí estamos a las canijas órdenes. Y ya sabes, ¿eh? Tenemos un compromiso de estarnos poniendo al día, pues, si no de manera cotidiana, por lo menos una vez a la semana. Así que estamos, estamos en contacto. Claro que sí. Querido Demián Duarte, te mando un abrazo. Mucho cuidado con el calorón allá en Hermosillo. Son calorones de fallas técnicas. Cuídate mucho. Bueno, mira, ahorita está fresco. Estamos a 38 grados. Pero, pues, son apenas las, ¿qué te gusta? Las 8.50 de la mañana, hora local. Las fallas técnicas vienen despuesito de mediodía. Dicen que a eso de las 12 tocan las campanas de la Catedral Metropolitana. Y, pues, ya dicen que es hora legal. No sé a qué se refieren cuando hablan de Sonora. Sale. Un abrazo, querido Demián Duarte, Demián Duarte del Sonora Power, hablando con nosotros sin censura.